Así no montan mis jinetes, dijo Martín Carrillo, el chompas pequeño gran guerrero Juan Caracheo, de los jinetes que llegan a la Unión Americana, les hicieron un depósito a estos jinetes, y no llegaron. Aquí te decimos quienes son, este muchacho está luchando por su vida, es el jinete, Cristian García Galiz, no le cambies esto y más, en las noticias más relevantes de la semana, aquí con nosotros. Este bloque informativo es presentado por Rancho El Amanecer, y las máquinas del señor Josué Romualdo. Como sabemos, en el jaripeo hay ciertas modificaciones que se llegan a realizar, unas son bastante notables y otras no tanto, y aún otras que quizás pasan desapercibidas, Pero en los últimos días, un jefe de cuadrilla dijo, con este cajón no montan mis jinetes, y bueno, en las últimas décadas esto jamás se había visto. Martín Carrillo es ese jefe de cuadrilla que dijo, así no montan mis jinetes y vean nada más. Con una pulidora, así fue como cortaba unos tubos, que impedían el apoyo de los pies. Antes de montar, el público fue testigo cientos miles, se sorprendieron a un jefe de cuadrilla que él mismo ve por sus muchachos, que por cierto, está dentro de las mejores cuadrillas de México, de las más respetadas no cualquiera enfrenta. Estas situaciones, en otros casos, no hay de otra, así hay que montar, pero los jinetes alzan la voz que al final de cuentas, ellos mismos son los que arriesgan su vida. El jinete Pequeño Gran Guerrero, por tercera ocasión, está de gira por la Unión Americana. Se pensó en algún momento que ya no regresaría, pero con la sorpresa de que está más que listo a través de un video. Esto fue lo que compartió. Informarles a toda la afición jaripellera, que gracias a Dios, por tercera ocasión, pues ya estamos aquí, en tierras americanas. Y como lo decía, con una sonrisa para todos, pero con mil problemas en la mente, trato de parecer lo más normal posible. No es verdad que soy invencible, yo también me rompo en mil pedazos, solo que he aprendido a hacerlo en silencio. Aprendí que de las malas rachas nacen las grandes etapas y entendí que Dios dice, en la dificultad te haré fuerte, en el miedo te daré coraje, en la caída te pondré de pie y en la batalla te daré la victoria. Nunca jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos, que tus fuerzas son mayores que tus dudas. Aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta. Lo que hoy parece difícil, con el tiempo será un tesoro. Lucha por lo que realmente te llena el alma y ten la virtud de saber esperar, porque lo que tiene que ser, será. Pues en situaciones difíciles, Dios nunca nos abandona. Y los momentos difíciles crean personas fuertes. Aquí estamos de pie, estoy contento, estoy feliz y estamos de vuelta. Su amigo Pequeño Gran Guerrero, porque no me pienso retir, llegaré hasta el final, porque mi futuro y mi éxito dependen de Dios. Esperen detalles para mi primera presentación aquí en Tierras Americanas, esperando que nos puedan acompañar y pues con muchísimo gusto esperamos poder saludarlos de nuevo. Saludos y bendiciones, y pues a los que estén pasando situaciones difíciles, pues mucho ánimo. Amigo Pequeño Gran Guerrero, esperamos pronto saludarnos. Otro jinete que dice presente en la Unión Americana es el Chompas de la Guadalupe. Un jinete que sigue manteniendo un estilo muy único, que impactó a decenas de miles y que aún lo sigue haciendo en Estados Unidos. Fue más que bien recibido y por segunda ocasión estará visitando diferentes plazas. Buenas tardes amigos, los saludo a su amigo y servidor Chompas de la Guadalupe a través del blog para informarles nuestra asistencia en la segunda gira en Estados Unidos. Ya por ahí tenemos algunas fechas confirmadas. Primeramente Dios, estaremos allá en poco tiempo y gracias a toda esa gente que confía en mí y ahora sí que a todos. Y bendiciones de parte de su amigo Chompa, no se lo pierdan, ahí estaremos. Y un jinete más y por primera vez en la Unión Americana es Juan Caracheo, que está haciendo equipo con Rancho Los Destructores. Vaya que la llegada de jinetes mexicanos a Estados Unidos, a pesar que allá hay mucho jinete, no se deja de dar oportunidad a más y más jinetes mexicanos. Los jinetes pegazos de Oaxaca compartieron en redes que estarían presentes en San Nicolás, Tecomatlán, Estado de Hidalgo y no llegaron. Este era el cartel oficial, pero ¿por qué no llegaron? ¿Quiénes los contrataron o habían quedado en el acuerdo que asistieran? Nos comparten capturas de pantalla de una conversación en donde se les hizo un depósito. Todos mismos confirmaron el depósito de 10 mil pesos, confirmaban su asistencia el día del evento, pero no llegaron, ya que no volvieron a contestar los mensajes y el depósito se pide que se regrese, pero hasta la fecha no hay respuesta. Hay que ponerse bien de acuerdo, señores, ya que cuando hay dinero de por medio, las cosas se dan por hecho, pero el contrato, el contrato debe estar bien establecido y no se puede quedar mal. Aún así, la comunicación siempre será importante. Si tienes contrato con alguien, cerciórate que todo esté bien y no te pase como en este tipo de casos. Hay que tener cuidado. Ya tiene nombre el toro que se compró por la suma de 45 mil dólares, H3H fue quien lo adquirió y hasta esta semana se le puso nombre y se llama Pelea de Gallos, en honor a la subasta que se llevó a cabo, ya que grandes ganaderos importantes participaron por la adquisición de este ejemplar. El ejemplar ya más que listo para debutar en la Unia Americana con H3H, que será en el mes de abril. Luchando por subir el jinete Cristian Chayán García Galiz, mejor conocido como Chamaco de Atrotahuacán, perteneciente a la cuadrilla de jinetes Niños de la Sierra, este domingo se presentó en un jaripeo en San José de las Pilas, estado de Guanajuato. Lamentablemente, resultó gravemente lesionado. Hasta la fecha, se encuentra en el Hospital General de Acámbaro, Guanajuato. Cuenta con una edad de 29 años de edad. Comenzó a montar desde los 12 toda una vida dedicada al jaripeo. Hoy lucha por su vida. El diagnóstico es grave. Necesita ayuda. Esta es la información para poderle hacer llegar un apoyo. presenta un traumatismo cráneo encefálico, un hematoma subdural, una hemorragia, un endema cerebral y una fractura de cráneo lineal. Esto y más está atravesando Cristian. Tantos momentos que ha dado al jaripeo. Hoy por él. Ya mañana, Dios dirá. Volvemos a ponerle información para poderle hacer llegar un apoyo. Él es originario del estado de Morelos. Y en otro lugar, está luchando por su vida. Está lejos de casa y su familia. Esperaba regresar a como lo hizo cientos de veces. Pero en esta ocasión, las cosas no salieron bien. Ayudemos a que regrese a casa con su familia. Si estás pensando en contratar una ganadería, Rancho El Amanecer, la ganadería del estado de Puebla se pone a tu disposición. Márcale el número. Está apareciendo en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!